¡Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario vs Donkey Kong! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior completamos el Bosque Místico Plus y conseguimos desbloquear lo que viene siendo la ciudad del Creprúsculo Plus, que en teoría es el último mundo de este juego, así que puede ser que hoy sea el último vídeo de esta gran aventura. Así que chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón el juego y vamos a empezar por el primer nivel de la ciudad del Crepúsculo Plus. Aquí tenemos los rayos láseres, así que mucho cuidado porque nos pueden fulminar, ¿eh? Seguramente sean niveles muy difíciles, tío, pero allá vamos, seguimos persiguiendo a Donkey Kong. Y ya se está quedando sin regalitos, ¿eh? Vale, espérate, ¿qué es todo esto? Este regalo lo puedo pillar de una, ¿no? Vale, fácil y activo. Tengo que activar. Y ahora tener cuidado para que el mini Mario no se achicharre. ¡Oh! Cuidado. ¡Pasa! Vale. ¡Uf! ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? Activo esto. ¿Y para qué me sirve a mí esto? Creo que la he liado. No tenía que activarlo, ¿no? ¿O sí? Sí, sí que lo tenía que activar, vale. Solo que tengo que volver. Tengo que volver. Cuidado. Vale, y tengo que hacer que baje. Ahí está. Ahora cambiar esto y volver a pasar. Y subir. ¡Uf! ¡Casi se achicharra, tío! Vale, nos vamos. Activamos azul, ¿verdad? Activo. Pero no llego. Tengo que ir por aquí. ¡Ah! ¡No paso! Tiene que ir él, ¿no? A ver. Ahí está. ¡No! ¡No te bajes! Él no se tiene que bajar, tío. Él tiene que subir. ¿Cómo lo hago? ¡Suelta! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno, espérate! ¡No, no! Tengo que irme yo primero. Claro. Estaba pensando, ¿cómo lo hago? Él no va a llegar, pero ahora desde aquí le muevo. Claro. Y así sí que llega. Vale, bien. Hemos ganado. No me lo creo, ¿la papelera? No me lo creo, tío. No me lo creo. ¡Ya voy, Mario, Mario! No me da tiempo. ¡Cuidado! ¡Oh! Vale. ¡Vamos! A 14 segundos, tío. Me han hecho pensar un poquito, pero... ¡Victoria! En el primer nivel. Sin morir. Así que muy bien. Triple regalito. Y estrella de nivel perfecto. Vamos, sigamos por este mundo. A ver qué se viene. El monstruo de los ladrillos. No nos deja tranquilo, ¿eh? Vale, vamos a por él. A ver qué tal. Y salgáis negros. Estos eran los que me lanzaban la herramienta, ¿no? Vale, activamos. Está el regalo. ¡Baja! ¡Que te mata! Vale, voy a por el regalo. ¡Perfecto! Y ahora tengo que avanzar defendiendo al juguetito. Complicado esto, ¿eh? ¡Uf! Vale, lo tengo. Vale, bien. Siguiente fase. Aquí supongo que tengo que... ¡Ah, claro! ¿Cómo sube el minimario? Por aquí. Y yo puedo pillar el regalo. Pero espérate porque este me lanza la herramienta. Y me mata. Así que hay que ser rápidos. Vale. Ahora yo me bajo. Y tengo todos los regalos. Y la clave es ahora cómo llego hasta arriba. ¿Desde aquí puedo llegar? Si llego he ganado. Dime que llegas. ¡Oh, qué bonito! Pues nivel completo. El monstruo de los ladrillos no ha podido con nosotros. Y conseguimos otra estrella de nivel perfecto. Vale, bien. ¡Buena, Mario! Ya tenemos dos juguetitos. Sigamos recolectando más. Y ahora creo que tocaba... El monstruo este, tío. Cuidado, ¿eh? Con este monstruo. Ahí le tengo arriba. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Tengo que ir esquivando los monstruos, ¿no? Una locura, tío. Aquí me espero. Y ahora aquí me engancho. ¿Vale? ¡No! Es que estoy mirando abajo, tío. Estaba mirando abajo y me he soltado. Vale, ya hemos visto de qué rollo va el nivel, ¿no? De ir avanzando con cuidado y esquivando todos los monstruos. Vale, hasta aquí fácil. Hasta aquí fácil. Vale. No está mal. Me engancho, pero me espero. Y ahora avanzo. ¡No! Tío, parecía que lo teníamos, ¿eh? ¿Dónde están los regalos? A todo esto. No hemos visto ni uno, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Estoy muerto. Me tengo que enganchar de una. Va, 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 va. ¡Oh! ¡Vaya salto! ¡Ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Vale, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Y están todos los regalos aquí. ¡Ole! ¡Vamos! Nivel completo. Uf, este nos ha costado un poco, ¿eh? Es que al final teníamos que estar atentos tanto arriba como abajo. Y se complicaba. Pero... Nivel completo. Avanzamos al cuarto mundo de este nivel. Ya nos vamos acercando poco a poco a la batalla. Contra Donkey Kong. Más saigáis de estos, tío. Los de la herramienta. Pero primero, el bonus de vida. Que nos viene bien para pillar unas cuantas. Que ya hemos bajado casi de las 60, ¿eh? ¿Cómo se nota que estos niveles son más difíciles, tío? A ver si hacemos bien el bonus. Voy a pillar primero las vidas que están por aquí. Como siempre. Vale. Y ahora por la caza de la llave. A ver si la pillo. ¿Dónde vas? Le hago el lío. Le hago el lío. Me hace el lío a mí. Te pillo. ¡Vamos! Ahí está. A cuatro segundos. Nos ponemos con 69. Vale. Saigáis herramienta. ¿Qué va a estar? Esto lleno, ¿no? Vemos dos regalos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Uno hay? ¿Sólo hay uno? Pero ¿y la parte final? Ah, tengo que llevarme al Saigai y usarlo de transporte. ¿En serio? Esa parte va... ¡Oh! ¡Estoy hablando, hombre! ¡Estoy hablando! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. Que me pase igual, ¿eh? Vale. ¡Rápido! ¡Uf! Es tan bajito que no le da al juguete. Vale. Aquí tengo que correr también. No tanto, no tanto. Vale. ¡Uf! Hemos pasado eso mejor de lo que esperaba. Aquí tengo que pillar al Saigai. Llevármelo. Activarlo. Anda, llega. Activo esto. Le tiro. Ya lo puedo usar de transporte. Ojo, que a lo mejor si me tiro llego, ¿eh? No, pero ahora lo que tengo que hacer es bajar. Activar esto. Y yo irme en el transporte, ¿no? Y digo yo que el Mario de juguete pillará el otro regalo. Espero que llegue, por favor. Yo me voy aquí. Tranquilamente. Pillo este regalito. Y ahora... Vale. Lo tenemos. ¡Qué bien, tío! Nos ha salido súper bien este nivel, ¿no? Parecía más difícil al principio, tío. Pero al final le hemos pillado el truco rápido. Otros tres regalitos que se vienen con nosotros. Ya tenemos cuatro minimarios. Nos faltan dos. Nivel de bombitas ahora. A ver qué hacen estas bombombs. Tendré que destruir muros, ¿no? Vale. Ahí veo muros que tengo que destruir. Abajo también. Activamos de una. Vale, activamos de una. Si activo esto... Lo dejo atrapado. Ah, pero puede escapar. Vale. ¿De qué me sirve...? Espérate que creo que acabamos de caer en una trampa. ¿Cómo salgo de aquí? No me puedo tirar por la izquierda, ¿no? Creo que estoy atrapado. ¡Ah, vale! Tengo que lanzar una bomba ahí arriba. Para cambiar el sentido de la máquina. ¿Puede ser? Vamos a ver. Si yo hago esto... Y ahora hago esto... ¿Me sirve de algo? Claro, para que las bombas caigan. Amigo. Ahora... ¿Cómo quieren que lo haga? Quieren que la lance la bomba antes de activarlo, ¿no? Ya estoy viendo por dónde va el truquito, tío. Ya estoy viendo por dónde va el truquito. Cuidado. Tiro bomba. Que explote. Y ahora tengo que pillar la bomba. Lanzarla. Vale. Cuidado. Buenísima. Buenísima. Y tengo que repetir lo mismo. Cuidado con el tiempo. No quería ir arriba. Cuidado con el tiempo. Y ahora ha caído abajo del todo. Por lo que ya he abierto los regalos. Y ahora... A ver, aunque me tire, puedo caminar por esto, ¿no? En plan, puedo hacer esto... Y a ganar. Vale, bien. Somos más rápidos que la cinta. No, 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 no. Vamos. ¡Victoria! Buenísima. Buenísima. Pues nos queda un nivel, chicos. Un nivel antes de la gran batalla. Bueno, y luego los niveles en experto. Que creo que quedaban como cinco o seis. Así que todavía nos queda un poco para terminar el juego. Pero lo estamos haciendo súper bien, ¿no? Vamos al nivel final. Que solo vemos papelera. Me la tendré que llevar por ahí, ¿no? Como la otra. Seguramente, tío. A ver. Vale, el primer regalo parece fácil. Activo aquí. Cae la papelera. Voy a activar. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me tengo que llevar la papelera? Para que pueda subir. Claro. La lanzo. Y no llega ni de broma. Pero... Si activo esto... Y me llevo la papelera aquí... Ahora sí. Vale. Primera parte resuelta. Vamos a la siguiente. Aquí de una puedo pillar el regalo. De hecho, puedo pillar los dos. Y para ganar... Creo que necesito la papelera, tío. Creo que necesito la papelera. Quédate aquí, Mario. Creo que me la tengo que llevar. Vale. Tengo la papelera. La suelto ahí. Y ahora tengo que activar... Lo rojo. Él llega ahora, ¿no? No llega ahí. Claro. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago. Ah, tengo que ser rápido. No sé si es así. No sé si es así. Vale. Pero el minimario se tenía que haber quedado atascado. En plan... El minimario se tiene que quedar aquí. O sea, lo hemos resuelto, pero no vamos a llegar a tiempo. Con el minimario ahí... Yo hago esto. Y si la papelera se queda ahí, que no hemos llegado, el minimario se llega hasta la puerta y ya luego se lo subo yo y gano. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos resuelto. Muy cerquita, muy cerquita de encontrar la solución. Vale, venga, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Activamos. Lo primero era esto. Para pillar el regalo. Ahora la papelera. La necesito para que el Mario pueda subir. ¡Pum! ¡Buah, se me ha quedado ahí! ¡No me lo creo! Vale. Aquí. ¡No! ¿Por qué le he dado, tío? Si es que las prisas no son buenas. Y ahora... Vale, digo, no puedo pillar la papelera. Vamos tranquilos, tío. Tenemos 100 segundos. A ver, sube. Minimario. Tengo que dejarle aquí. Así que yo me vengo a esta parte. Ya no puede subir. Y yo voy a por la papelera. ¡Pum! 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 Le dejo atrapado. Vale. Y esto es bueno porque ahora directamente... Ah, tengo que cambiar primero la cinta. Vale. ¿Había un regalo aquí? No, estaban los dos arriba. Perfecto. Ah, está este. Espérate, voy a pillar el regalo. Y ahora... Tengo que ser rápido. Vale. Se queda ahí. Y ahora ya eso lo tengo que subir yo. Por aquí. ¡Vamos! Bien, nos ha sobrado muchísimo tiempo, ¿no? Si es que lo teníamos resuelto. Antes nos ha faltado unos 20 segundos. Pero buen trabajo. Tenemos todos los niveles. Todos los minimarios. Y vamos a la gran batalla contra Donkey Kong. Nos espera con su cara de mala leche. Se va a enterar. ¡Vamos, Donkey Kong! ¡Hola de nuevo! Tenemos 129 estrellas, ¿eh? Esta sería la 130. Vale. Solo tengo que hacer eso, ¿no? Se le cae la bomba. Esa ya va por él otra vez. Se le he liado. Creo que este combate es fácil. ¡Pum! Ahora otra vez. ¡No! Eso lo he cambiado mal. Vale. Lo he salvado. Ah, no. No lo he salvado. Buah, es que ahora es más difícil, claro. Ahora es más difícil, a ver. Vale, ahora está perfecto. Si no lo cambia. Lo ha cambiado a tiempo, tío. Pero ahora se lo cambio yo. Vale, bien. Último golpe. Ahora le da. Como no lo cambie... ¡Vamos! ¡Victoria perfecta la primera! ¡Vamos! Se lleva el saco, pero ya no tiene que quedar juguetes ahí dentro. Comprobación de minimarios. Tenemos todos. Nos dan la estrella. Estrella número 130. ¡Enhorabuena! Has completado el mundo, ciudad del Crepúsculo Plus. Se acabó. Cinemática, ¿eh? ¡Vamos, Mario! ¡Píllalo! Mírale, se va. Yo creo que eso ya está vacío. Ya no pesa, ¿no? Se ha quedado... ¡Eh! Quedan cinco. Y se los lleva otra vez. Volvemos a la fábrica. Vale. La verdadera batalla final. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Tiene un robot, tío. No me lo creo. El robot de Donkey Kong. Fua, qué épico esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Esquivarle, supongo. Vale, me lanza cosas. Barrilito. ¡Eh! ¿Cómo? Ha machacado el barril. Tengo que pillarlo antes de que lo quite del campo de batalla, ¿no? Vale. Por lo menos hemos visto lo que va a hacer. Ahora el barril este no cuenta para nada. Vale. Tengo esto. ¡Toma! Eso le ha dolido, ¿no? Tengo otro. ¡Toma! He liberado al primero. ¡Ah, amigo! Y tengo que liberar a todos. Me ha hecho perder el barril. O sea, en este combate realmente solo tengo un golpe, ¿no? Esquivo. ¡Toma! Y he liberado a otro. Nos quedan tres. Cuidado. Vale. Pillo barril. Y machacamos. Vale. Dos. Solo quedan dos. ¿Cómo? Me rompe el pino si hago eso, tío. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Me pega un puñetazo de esa forma. Eh, quiero volver a empezar. Hay como un checkpoint. Intentar de nuevo. Hay un checkpoint, pero quiero hacer la batalla desde el principio. ¡Eh! ¿Se guarda solo? Salir. Claro, pero a lo mejor me obligan a jugar... No creo, ¿no? Si salgo, ¿se reinicia o no? Ah, vale. Se queda esto. Donkey Kong Plus. Y ahora si entro, tendré que rescatar a los seis, ¿no? Que es lo que yo quiero. No solo a tres. Efectivamente. Vale. Bien, bien, bien. Me gustaría hacer este combate. Perfecto. Si es verdad que solo tenemos un punto de vida, pero cuando me tira al suelo, eso no cuenta como golpe. Vamos poco a poco. Aquí, cuidado. Me defiendo a tope. Mira, si eso golpea el suelo y yo estoy haciendo el pino, me tira, pero no contaría como golpe. En cambio, si me da el barril ese, sí que me mata. Vale. Lo tengo. Esquivo. Y machaco. Y si puedo pillar este barril, sería increíble lo que acabo de hacer. Ahora ya le di dos veces. Toma. Ya hemos liberado a dos. En un momentito. Donde cae barril. Vale. Pillo barril. Esquivo. Y machaco. No me da tiempo a llegar al barril ese. Qué pena, tío. Uf, si me llega a dar eso, me mataba, ¿no? Vale. Lo tenemos. Toma. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Ahora es trampa. Ese barril me mata el de la derecha, ¿no? No, ahora es al revés. Tengo que aprenderme eso, ¿eh? Ah, o pillar este. No, me quita el barril súper rápido. Lo tengo, lo tengo. Toma. Oh, lo he esquivado. Aquí estoy más a salvo. No, mi barril. Era el barril de la victoria. Si levanta puño... No, va a pegar aquí. Tengo que esperar mi momento. No. Vale, lo tengo. ¡Muere! He liberado a todos, pero esto no acaba. Tengo que golpearle más. Cuidado. ¿Levantas puño? Tengo que ir al barril. No, no, no. Tengo que esperar el momento. Ese barril está muy mal colocado, tío. Tengo tiempo, ¿eh? Aunque mucho. Caen abajo, tío. Nada. Me la lía. Ahora. Ahora que hay barril. En alguna parte... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Muere! Ahora sí. Ha caído la bestia. Ha salido disparado como un cohete. Te hemos machacado, Donkey Kong. Es lo que hay, amigo. Y ahora sí que sí, ¿no? ¡Eh! Mira, está ahí. Cabreado. Él solo quería un juguetito. ¡Mira! ¡Le regala uno! ¡Donkey Kong es feliz ahora! Y así acaba esta historia. Eh, pues al final tenía un final bueno, ¿no? Y se acabó. Bastante guay, tío. Pues ahora sí, chicos. Creo que solo nos quedan los niveles de experto. Para terminar el juego al completo. Gracias por jugar. Una imagen muy chula. Se ha desbloqueado el modo contrarreloj. Ya para la gente que quiera exprimir más el juego. Pero ya está todo completo. Solo nos queda por terminar estos niveles. Hay un total de seis. Así que... Bueno, le he dado al doce primero. Bueno, pues hacemos el doce antes que el once. Pero hay seis todavía por hacer. Así que vamos con ellos. Y se acabará esta aventura. Bueno... Espérate, ¿qué locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta? Tengo que hacer uso de las flores. No, porque esto me va a tirar. Ah, claro. Desde aquí. Fácil, fácil. Y ahora... Ah, es que me tengo que llevar a este tío. Míralo. Y lo tengo que usar de transporte. Me agacho. Y siguiente fase. Vale. La primera la hemos resuelto fácil. Ahora veremos a ver qué tengo que hacer aquí. Tengo la llave. Un regalo arriba. Me tengo que tirar. Y a ver cómo hago esto. Lo primero sería... Claro, desde aquí voy cambiando esto. Y aquí tengo la llave. Pero quiero primero... No, no quería ganar, tío. No quería ganar. Claro, me hace falta primero pillar el regalo. Tengo que pillar el regalo final, tío. Me la ha liado el juego, eh. O sea, lo hemos hecho bien. Porque es como tengo que llevar la llave. Pero... Claro, no queríamos terminar todavía. Estrella de plata. No quiero estrella de plata. Tengo que apurar, eh. Creo que la parte final... Nos va a costar un poco de tiempo. Así que voy a ahorrar segundos llevando ya al Saigai. Lo dejamos ahí. Y ahora yo me meto así. Me voy a por el regalo. Y ya he hecho esta parte perfecta. Activo lo azul para la escalera. Y tiramos al Saigai a los pinchos. Me subo y me agacho. Y ahora a esperar que me lleve. Vamos a centrarnos ahora en pillar el regalo. Para pillar el regalo... 100% tengo que hacer esto. Y llegar. ¡De un salto! Lo tengo. Y ya solo tengo que ganar como he ganado antes. Que es tirando esta llave a lo azul. Y ahora la que va a pillar lo rojo... Cambio. Y ahora cambio. Y gano. ¡Qué rápido he hecho el nivel, ¿no? ¡Guau! Me sorprende esta alta velocidad. Me han sobrado más de 100 segundos. Dame mi estrellita. ¿Cuántas hay en el juego en total? Porque ya llevamos 131, ¿no? Y nos quedan 5 niveles. ¿Qué número más raro? ¿136? Mira, 131. Y nos quedan 5. No creo que se queden 136, ¿no? ¡Qué raro! Bueno, nivel 11 ahora sí. El pajarraco de fuego. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Volcán peligroso. Aquí poco que pensar. ¡No! Pensaba que iba a ser más rápido que el pájaro. Pero no. Me obligan a esquivarlo. Y activar aquí para poder pasar por abajo. Vámonos. Vale, aquí me tengo que jugar la vida. ¿Cómo les gusta que me juegue la vida? Vale. Y tengo un lanzallamas. Pajarracos. Aquí puede matarme todo, ¿no? Literalmente puede matarme todo. Vamos, 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 vamos. Subo. Y hasta arriba del todo. Tengo todos los regalos. Y la llave ahora. Necesito la ayuda del ninja. Para ganar. ¡Vamos! Gracias, ninja. Qué majete, tío. Qué majete. Pues sacamos otra estrellita. Nos quedan cuatro niveles. Cuatro niveles experto. Ahí está, 132. Y ahora fantasmas. Saigáis fantasmas. Bueno, ¿qué es esto? Muchos fantasmas. Vale, si no se mueven. Complicado, ¿no? Colarme ahí. Complicado lo estoy viendo. Ahora voy a poder. Ahora. Buah, pero si saltaba ahí me mataba. ¿Cómo quieren que lo haga? ¿Me agacho? Vale. Me la voy a jugar. ¡No! Muy bestia esto. Muy bestia esto. ¿Dónde están los regalos? Uno ahí y otro a la derecha. ¡Uf! Este salto es bastante complicado. ¿Vale? Tengo los regalos. ¿Cómo he hecho eso? Tengo que activar el amarillo para la llave. Vaya torta. Amarillo para llave. Claro, pero ahora no paso por ahí, ¿no? Ahora no me cuelo. ¡No me cuelo! Entonces, la única forma que tengo es de que el último fantasma está a la izquierda del todo. Me la quieren liar en este nivel. Y la verdad que les está saliendo bien, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Me tiro! Claro, lo azul está bien para... No, no está bien. Necesito rojo para pillar ese regalo. Vale, me agacho. ¡Au! Creo que tal como está colocado... No, sí, sí puedo colarme ahí. Uf, este nivel. ¡Au! Ah, no, no voy a poder. Porque no llego, ¿no? A colarme. No puedo así. El último fantasma tiene que estar a la derecha del todo. El último fantasmita. Por ahí. Vale. 90 segundos. ¿Cómo? Me ha pillado concentrado, tío. Vale, necesito que sea el fantasma rojo, tío. O sea, lo activo para mover al fantasma de arriba del todo, que es el que estoy mirando. Y lo dejo más o menos por ahí. Vale. Ahí me sirve. Y ahora, desde aquí tengo que hacerme con todos los regalos. Si hago el pino, me da. No podía saltar. Vale. ¡Au! No me digas que me va a pasar lo de antes, tío. Tiene que estar más pegado ahí, tío. Más a la derecha, en serio. Pues me espero. Más derecha, más derecha. El de arriba del todo. Ahí. Igual me he pasado. Ya veremos. Y ahora no sé cómo voy a llegar. A lo mejor no llego, eh. Creo que ahora no llego, tío. Encima se me han quedado muy mal los otros fantasmas, tío. Vale. He llegado. Vale. Vale. Voy a pillar primero el regalo que tengo aquí abajo. Y me obligará a subir otra vez. Pero bueno. Me lo quito del medio. Me meto por aquí. Aquí tengo que repetir lo de antes. Me agacho. Me agacho. Llego de una. Ah, no llego. Vale. Pum. Pum. Lo tengo. Y ahora solo me falta activar el rojo. 30 segundos, de verdad. Cuando esté a la izquierda del todo. Vale. Y darme mucha prisa. Me van a fastidiar, eh. Vía libre. No, no era el rojo. Era el amarillo. Era el amarillo. Y lo tenía, ¿no? Y lo tenía. Voy a activar primero azul. Porque creo que es la forma más rápida de pillar este regalo. Vale. Y ahora rojo. Ahí. Ahora lo estoy haciendo a una velocidad cósmica. Ah, casi la lío. Casi la lío. No he querido liarla. Mejor me espero. Vale. En teoría, tengo los regalos. Vamos. Vale. Y ahora es el amarillo. Que no me pase como antes. Amarillo a la izquierda del todo. Lo tengo. Vía libre. Cuidado con las prisas. Cuidado. Voy a esperar a que se vayan. Vía libre. Y ahora irme. Y ahora irme. Ahora irme. Tengo vía libre. Pum. 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 Vamos. Bien, bien, bien. Titánico nivel de fantasma. Pero lo hemos superado. Y nos quedan solo dos, ¿no? Dos niveles de todo el juego. Ah, no. Tres. Nos quedan tres. Es verdad, tío. Que se quedan 136. Qué raro. Y ahora trampolín. Buah. Trampolín. Hielo. ¿Qué más, tío? Vale. Algo me dice que me tengo que llevar esto a alguna parte. Primero voy a pillar el regalo. Tengo que cambiar esto seguro. Pero no todavía. Igual esto es para dejarlo aquí. No. Guau. Este es de pensar, ¿eh? Claro, con el trampolín en esta parte. Si es verdad que yo puedo escaparme por aquí arriba. Pillo el regalo. Pero ¿de qué me sirve a mí llegar hasta aquí? Para pillar la llave, pero... Y si hago esto... Este es bastante complicado, tío. A ver... Sí o sí me tengo que centrar en llegar a esta parte de la izquierda. ¿Cómo puedo llegar? Solo se me ocurre una forma. Tirando esto... Y usando el trampolín... Y usando el trampolín... Así. Vale. Tengo todos los regalos. Pero creo que no tenía que haber activado eso. Porque necesito este trampolín. Ah, bueno. Lo puedo volver a activar. Así, de esta forma... Me llevo esto... A esa parte. Y estando en esta parte... Si activo lo azul, quito el bloque. ¿Qué me sirve? Para la llave. Vale. La llave ya va a llegar a su final. Y yo tengo que bajarme. Creo que lo tengo. Yo tengo que cambiar esto ahora rápido. Y tenía que haber lanzado el trampolín. ¡Y lo tenía! Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Voy rápido. No tenía que haber activado eso, tío. Es lo azul. ¿Con qué se ha chocado a todo esto? ¿Con qué se ha chocado la llave, tío? Esto lo tengo que dejar así. No me va a dar tiempo al final. Vale. ¡Vamos! ¡Uf! Justito, ¿eh? Bastante justito. Bien. Venga, nos quedan dos. Vamos a por ellos. No paramos, no paramos. Dos más y se acabó. El Saigai lanza. Bueno. Nivel terrorífico, ¿no? Con lo que corre este Saigai, tío. A ver si me dan martillos. Mira, está todo plagado, tío. Hay martillos, hay martillos. Lo machaco. Ah, está hecho para que me lo lleve hasta arriba el martillo, ¿eh? Vale. Mega salto. Lo azul lo tengo que activar. Sí, porque necesito pillar el regalo del principio. La llave creo que todavía no me hace falta. Bueno, me los puedo cargar, ¿no? Y ahora... Desaparece, pero aparece de nuevo. Por supuesto. Espero. Y machaco. Vale, necesito activar lo azul. Tengo tiempo, pero no vi sobrado, ¿eh? Vale, y ahora he activado lo azul, por lo que tengo que volver al principio. Y la única forma para volver es por aquí. No me gusta porque está este tío esperándome. Que lo tenía que haber matado antes, tío. Lo tenía que haber matado al principio. Porque si no, mira, me bloquea el camino y no puedo volver. Es importante cargármelo. Y para eso no tengo que fallar esto. Ahora sí, vía libre. A lo mejor hasta me podía cargar la planta piraña, no estoy seguro. Pero creo que no me hace falta la plantita. Vale. Aquí ignoro. Bajo con martillo. Pum. 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 Machaco. Desaparece. Pero ahora tengo este. Y lo machaco. Vale, lo tenemos. Hay que activarlo azul para liberar el primer regalo. Y ahora volver. A por el regalito. Vámonos. Abajo. Abajo. Tenemos todos los regalos. Ya podemos ganar. Hacemos toda la caminata. Otra vez. Con cuidado de esa bola de fuego. Que es lo único que puede matarnos ahora, tío. Una bola de fuego que en teoría no hay peligro. ¿Cómo? Claro, tengo que activarlo rojo. No me la líes, tío. ¿Dónde cambio esto? No puedo cambiar el sentido. O sea, tengo que ir yo esquivando la bola de fuego. Vale, lo tengo, lo tengo. ¿Puedo saltarla? Vámonos. Vámonos. Baja. Y victoria. Pues nos queda el último nivel, tío. No me lo creo, eh. Después de más de 100 niveles. Bueno, casi 140 perfectos. Estamos en el último nivel del juego. Lo hemos hecho todo, chicos. Todo perfecto. Con la estrella. Nos ponen nivel bonus de vidas. Que nos da un poco igual. Tenemos demasiadas. Vamos a lo que nos importa. El nivel final. Nivel de bombitas. Bueno, bombas, rayos, láseres. ¿Algo más? ¿Qué falta en este nivel, tío? No he visto el de arriba. Verás tú. Verás tú. Tengo que pillar la primera bomba. Romper esos bloques para poder pillar el primer regalo. Lo bueno es que me hace de escudo la bomba. Me va a matar. Soy inmune, vale. Soy inmune. Ah, no puedo subirme en el cañón, ¿no? En lo de las bombas. Cuidado. Buah. ¿Cómo quieren que lo haga, tío? No me dan tiempo. ¿Y si ignora la bomba? Amigo. Dejo que me dé ahí. Perfecto. Hay que aprovechar la inmunidad, tío. Y ahora me voy. Primer regalo completo. Siguiente. Tengo esa cinta. Que es trampa. No lo tengo que cambiar, tío. Está bien colocado. Menos mal que no lo he activado. Porque de esta forma... Elimino eso y tengo que tirar otra. Tengo que tirar otra bomba. Vale. Y ahora sí creo que lo tengo que cambiar. Para destruir las otras bombas. Cuidado. Me falta una explosión ahí a la derecha. Y lo tendremos todo liberado. Vámonos. Vale. Y ahora hay que ver para qué me sirve a mí... Haber desbloqueado esto. Vale. Porque tengo un regalo. Listo. Vale. Y el último regalo. Lo tengo ahí. Hay una bomba. Ah. Y tengo que lanzar... Otra bomba. Pero no va a llegar. ¿Y por dónde quieren que vaya? No llego. ¿Llego yo? No llego. Ah. Porque paso por aquí. Normal. Vale. Ahora tengo en esta parte la llave. Ah. Es que esa bomba camina hasta el final. La tengo que usar de transporte. No se activará al tocarla, ¿no? No se activa. No se activa. Vale. Vamos. Digo, verás tu cara explota, tío. Y manda la llave a otro juego. Pero no. Deja la llave en su sitio en la explosión. Menos mal. Y triple regalito. Así que estrella conseguida. ¿Y eso ha sido todo? ¿O se desbloquea algo más? Ya estaría. Lo hemos hecho. Todo perfecto conseguido, ¿no? Tenemos todas las estrellas del juego, tío. Qué número más raro. 136. Pero sí, lo hemos hecho, chicos. Todos los mundos, todos los niveles. Incluidos los expertos. Conseguido con la estrella de perfecto, tío. Lo hemos completado todo. Así que nada, chicos. Ahora sí. Después de esta gran aventura. Dejaremos este vídeo y serie por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Donkey Kong vs Mario. O Mario vs Donkey Kong, realmente. Y como siempre, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.